No vale, ¿qué tal? Yo pienso que el amor necesita trabajo más que olvido, necesita silencios más que ruido, supongo que a veces el amor está sometido, aún tú dámelo todo que ya veremos cuánto te doy yo, aún creía que te quería pero es que me he cansado en el primer escollo, aún hoy apóyate en mi hombro y respira hondo que si mañana me llamas a ver, a lo mejor no te respondo, entonces ¿qué diferencias hay entre el amor y el deseo intenso? ¿Por qué no llaman vicio cuando quieren decir sexo? ¿Por qué no llaman amor cuando no es dependencia y necesidad momentánea de calor? ¿Por qué no llaman amor cuando van de flor en flor? Aunque un momento, ¿acaso no se puede amar a muchos al mismo tiempo? ¿Acaso la monogamia no es solo un invento de esos que hablan de amor pero solo ponen reglas, prohibiciones, mandamientos? ¿Acaso importa más la cantidad que la... ¿Acaso la mayor perversión no es la castidad? ¿Acaso no hay acto más amoroso que comerle la entrepierna a alguien? ¿Acaso no hay acto más amoroso que dejar que te coman la entrepierna? ¿Acaso al amor se le pueden poner normas? ¿Acaso no se puede hacer un trío, un cuarteto, un quinteto, un sexteto, una orgía y ver cómo el amor se desborda? ¿Acaso el sexo no es otra forma de amor a lo mejor, la más gorda? ¿Existe el amor de cinco minutos? No sé. ¿Existe el amor de una noche de borrachera? ¿Existe el amor saromasoquista como conquista de nuevos límites y abismos? ¿Existe la masturbación como el amor contigo mismo? ¿Existe? ¿Existe la felación? ¿El culinín? ¡Estoy pirando! El ruiz, la lluvia dorada, el beso negro, el sexo anal, el boyerismo, el gangbang, el gamasutra y así, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que a mí me enamora puede que sea asqueroso para ti. Hay quien se enamora de una muñeca hinchable o de un maniquí. Esto va por vosotras, chicas. Hay quien se enamora de un lindo dildo clonado de roco que da mucho placer. Y a cambio, pide bien poco. Fetiches, fetiches, fetiches como formas de amor loco. También existe el amor sin sexo, y os aseguro que es muy profundo. Si no, preguntarle a mis padres que llevan 50 años, tienen 54 años juntos y aún si quieren y viven juntos. Llegados a este punto yo me pregunto, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor si no una enajenación mental, una adicción a nuestro yo ideal, una reacción en la que nuestra sangre hierve, una pasión que dura lo que nuestra mente, corazón y polla acuerden? Un instinto que primero te besa y no importa, te muerde. Y yo... No sé qué decir, amigo. Guau. Tendré que ver esto, el reflexionar más sobre todo lo que está diciendo, porque... Guau. Yo solo sé que soy esclavo del amor y el amo de la moral que derramo, y me desangro. Con media cara sonrío, con la otra media estoy llorando, porque estoy pensando que si ando enamorado, sufro por no perder lo que más quiero y me convierto en un perrito faldero y manso. Y si no estoy enamorado, también sufro por buscar a mi media naranja, mi alma gemela, sin descanso. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces me cago en el amor. Yo pensé exactamente lo mismo, amigo. Parece una batalla escrita. Te lo juro, no sé. También me dio la sensación, amigo. Pa, te juro que me dio esa sensación. Amigo, estoy impresionado con cada cosa que está diciendo. O sea, tengo que pensar más sobre todo lo que está diciendo. Sí, sí, me cago en el amor. En el final feliz de esas películas que acaban con un te quiero. Me cago en Ghost de Dirty Dancing. No te incluyo lo fíjate. Esto. Lo escribió Nacho un día que lo dejaron, me imagino. No sé, amigo. No sé, amigo. Amigo, parece que está batallando contra una persona que se llama el amor. No sé, amigo. Está rey. What the fuck, amigo. Estoy pirando. Me cago en el amor. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo es que el muy cabrón lo inunda todo. Las platas, las flores, los amaneceres y las cosas bellas. Los prados, los bosques, las estrellas, los planetas, la luna y el sol. Y Luis Armstrong cargando de fondo. What a wonderful world. Y entonces respiro amor. Y me doy cuenta que he sido un necio porque en este discurso he intentado ponerle al amor etiqueta y precio. Crea su error porque el amor está en nuestro corazón y nuestra mente. Y no hay mayor prueba de amor que dejar que todo lo que hay alrededor viva libremente. ¡Guau, amigo! ¿Vieron cómo terminó eso? Ay, no, lo tengo que gustar de vuelta. En el fondo es que el muy cabrón lo inunda todo. Las platas, las flores, los amaneceres y las cosas bellas. Pues los prados, los bosques, las estrellas, los planetas, la luna y el sol. Y Luis Armstrong cargando de fondo. What a wonderful world. Y entonces respiro amor. Y me doy cuenta que he sido un necio porque en este discurso he intentado ponerle al amor etiqueta y precio. Crea su error porque el amor está en nuestro corazón y nuestra mente. Y no hay mayor prueba de amor que dejar que todo lo que hay alrededor viva libremente. ¡Guau, gente! Estoy impactado. No me importa si soy el único que se sorprende con Nach, pero estoy súper impactado, increíble, amigo. Ay, Dios mío. No puedo creer, amigo. Lo bueno que es este tipo. Estoy súper impactado. Sigamos, sigamos, gente. Yo no puedo creer las cosas que hace Nach, amigo. No sé, amigo. Estoy tan impresionado con lo que...